¡Vámonos! 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 En este momento, si me quiero escuchar, me quiero escuchar de que puede haber muchos detalles de demostrar mi capacidad. Yo quiero escuchar. Hermano Salvador, aquí va a ser el maldito, por favor. Le mando a todos los nuestros clientes, el que se quiere escuchar, de más de estas milanzas. Torito de este mes, mi hermano, amiguitos de los que les han cantado, a la ley de las paredes, a la ley de las paredes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!